Y que suene la cumbia papá, se llama y se titula nada más nada menos, el baile, el baile de San Juan. Que suene la cumbia. Seguimos cumbiando el mundo papá. Escucha esto, Robin Revilla, Jerez Revilla, Roy Revilla. Seguimos cumbiando el mundo. Andale. El baile de San Juan, Barrio de la Chespina, Maestros del Sabor, todos los batimalosos de la Yer, ese perro, gato, nene, y todo el barrio sonidero, sonido messenger, ritmo cumbala, andale. El baile de San Juan, sí señor, es el San Juanito del Gordito. Cuando veas en el cielo un lucero, un lucero brillante, una estrella deslumbrada, acuérdate de la banda solidera, difícil de olvidar, todos mis aijados. El baile de San Juan, y el baile de San Juan, y el baile de San Juan. Desconocidos de la bella resurrección, Puebla capital. Oye siempre con el rey del hueco en Puebla. Oye siempre con el wizard. Sello perrrón. ¡Saludos cordiales! ¡Leticia Ortiz! ¡Órale! ¡Es el baile de San Juan! ¡Guacú! 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 ¡Ajá! Baila, baila, negrita, baila Aprovecha ¡Sí, señor! ¡Todas mis comandres guizas! ¡Negra, baila! ¡Hoy y siempre con gorditos celulares! ¡Hoy para Viri Mari! ¡Ana Chayo! ¡Rafa Marisol! ¡Hoy y siempre! ¡Con el padrino de padrinos! ¡Todas mis comandres guizas! ¡Usa güey! ¡Ese es Lunita Azul! ¡La Pequeña Yunuen! ¡Mi chamaco! ¡Lunita Azul! ¡La Pequeña Yunuen! ¡Tanayopla! ¡Oye y siempre! ¡Hoy para bailar, negrita, baila! ¡Con la mera nota de San Antonio Abad! ¡Tanayopla! ¡Usa güey! ¡Suscribiendo el arasco por aquí, por allá! ¡Suscribiendo el arasco por aquí, por allá! ¡Ese es Calavera! ¡Mi compadre Calavera! ¡Sí, sí! ¡Sus morcitos Miriam! ¡Sus morcitos! ¡Sus chocolatitos! ¡El mundo! ¡Oye y siempre con gorditos celulares! ¡Usa güey! ¡El baile de San Juan! ¡Es el San Juanito del gordito! ¡Sí, señor! ¡Para mi cuñada Berito! ¡Berito Flores! ¡Mi cuñado ese flaco! ¡Ese rechigado flaco! ¡Mi cuñado el Quique! ¡Y Berito Flores! ¡Por siempre y para siempre mis cuñados! ¡Usa güey! ¡Baila, negrita, baila más! ¡Aprovecha que de esta no hay otra! ¡Oye, mami! ¡Baila, negrita, baila más! ¡Aprovecha que de esta no hay otra! ¡Trabajo sufriendo el arasco por aquí, por allá! ¡Sí, señor! ¡El arasco por aquí, por allá! ¡Ajá! ¡Andale! ¡Ajá! ¡Ajá! Todos mis pachecos del Valle Hoy y siempre con el Wizard Usagüe Es el baile de San Juan Una versión 2020 Sonido forastero mi compadre Desde la Romero Vargas Todos los papis sabrosos Frecuencia sonidera TV Dianis del sabor Su pequeño Axel Amor, amor, amor ¡Órale! ¡Wahoo! 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 ¡Aprovecha que de esta no hay otra vez! ¡Baila, baila, negrita! ¡Escucha esto! ¡Aprovecha que de esta no hay otra vez! ¡Jere Revilla! ¡Romi Revilla! ¡Moy Revilla! ¡Wahoo! 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 Toda la gente de la Unión Americana ¡Wahoo! 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 ¡Órale! ¡Wahoo! 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 Aprovecha que de palma yo clavo Chuchuchiendo el arasco por aquí Chuchuchiendo el arasco por aquí Toda la cuarenta y seis Es el re chingado Botarga Los hermanos Vega Uno, dos y tres Jumbiendo el mundo Jorge Vega Diego Vega Miguel Vega Y comare la señora Sintel Vamos Sussima Muñeja Los viejitos del sabor Hoy y siempre Con el orgullo de San Antonio Navar Mis viejitos del sabor Y toda la cuarenta y seis Parece re chingado Pirrus De parte de ese techo Mi compadre se grave ¡Órale! Baila, baila, negrita Baila, baila, mal Aprovecha que de tal El baile de San Juan Baila, baila, negrita Ese morro entrega a luna Aprovecha que de tal Mi compadre Ese ya es de éxito Tacaerías el cuñadito Tacaerías el cuñadito Exiliados del sabor Mi compadre ya es de éxito Somorcito Betty Hoy para sus pequeños Israel y David Ese ya es de éxito Mi compadre Por ahí viene bailando mi guambra Ese es fantástico Publicidades Alexis Chavitos de la 12 Mi compadre En San Juan A la fiesta de mi patrón A la fiesta de mi patrón A la fiesta de mi patrón Mi compadre Mamá Mario Seguimos echando pa'lante Leticia Ortiz Bailando mi guambra En San Juan El baile de San Juan A la fiesta de Es el San Juanito del gordito Y la fiesta de mi patrón Usa güey En San Juan A la fiesta de mi patrón Mi amiga Cris Cris Y la fiesta de mi patrón Mi amiga Cris Cris Somorcito Alberto Arce Arce 3 Cumbiambero Amor, amor, amor Amor Arce Maníaco A cabrón Baila, baila, negrita Baila, baila Aprovecha que de esta no hay otra Baila, baila, mamita Baila, negrita Baila, negrita Baila Toda mi familia Ortega Que de esta no hay otra Para mi compadre Arce 3 De parte de Brisas del Valle Orale La güera del sabor Leticia Ortiz Ángeles Baila, baila, negrita Baila, baila Aprovecha que de esta no hay otra Baila, baila, negrita Baila, baila Aprovecha que de esta no hay otra La música sonidera nuestra religión Baila, baila una pasión Los saludos por una sola razón Somos Wizard Disco de Corazón Hoy y siempre Con el rey de las cumbias con huevos Puebla Porque todo pueblo es tuyo Todos mis aijados Desconocidos de la Gilostop Esa es Melena Sabas Mi compadre Danny Boy Ángeles La joi sonidera Saludos a Maluca presente Amigo Manche La Jois Ángeles Saludos de corazón A esta maluca Baila, baila, negrita Baila, baila Si señor No ves que de esta no hay otra Baila, baila, negrita Baila, baila Es el baile de San Juan Hay otra Es el San Juanito del Gordito Por aquí, por allá Todos los del barrio Camino Barrera Por ahí Barrio de la Chispotla La hermosa Yaret Siempre presente con quien Wisa, 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 Wisa Usagüe Ya se va Agoniza y se va Ese es Apo Yes Esteban Paredes El consentido De San Antonio Abad El gordito celular